Y la culpa no era mía porque tú en vez de brasil, hamaca te ponías. Y la culpa no era mía que a ti nada más se te para cuando te metes la fría. Y la culpa no era mía porque yo, mira, hasta las pantaletas de la vecina me las traía. Y la culpa no era mía que tú la de abajo la tienes como la estresa del nicho. Hasta maluco te olían. Y la culpa no era mía que yo con esto me complacía todos los días. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y la culpa no era mía porque a la almohada un hueco yo la hacía y ahí la metía todos los días. Y contigo me confundía. Y la culpa no era mía que ahora como te estás teniendo la barriga ni se te veía. Ni se te ve, niño, ni se te veía. Ni se te veía. Nada, usted tiene que tener un tri. Dale, dale. Y la culpa no era mía, así que quita como la tenía. Como gata huyaba todos los días. Y la culpa no era mía que hombre como tú, hay mujeres como yo que lo jorgamos, confundíamos. Y la culpa no era mía que la primera pantaleta que yo te quité, bien tu cayuga que la tenías. Alador. 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 No, 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 no.